Un bus de la Ruta 44 impactó contra un pick-up doble cabina sobre la 29 Avenida Norte con sentido hacia Mexicanos. La unidad del transporte público quedó cruzada sobre la arteria paralizando el tráfico vehicular en el sector. Como resultado del percance, una persona fue lesionada y trasladada por personal del Sistema de Emergencias Médicas hacia un hospital. Por otro lado, en el kilómetro 35 y medio de la carretera Panamericana a la altura de San Andrés, un motociclista resultó lesionado luego de que otro conductor lo sacara de la vía. Mientras tanto, sobre la carretera de Oro en el sentido que de Sollapango conduce hacia Apopa, dos vehículos chocaron entre sí, dejando a varias personas lesionadas. Cruz Verde atendió a los heridos en el lugar. Este es un reporte de Fernando Morales.